¿Dónde está la hermanita? Ya te tienes que ir despertando. No puedes comer nada. Lávate la boca, pero no tomes agua ni nada, ¿ok? No tengo un brazo de las manos. Y me voy a tirar de las manos. Porque esto no te quito mi circulación. La estrada 2.0. ¡I'm hungry! Pero no puedes comer. ¿Eres bien? ¿Qué puedo comer? ¿Cómo pueden comer? I olvidé She's gonna be starving you're gonna have to order her like 10 meals took filet 20 meals of chipotle They're ready No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 ¿Tiene hambre? No puede comer Mami, ella dice They said that she can Ya 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 I gotta pass out Are you really awake? Don't keep crying Wow Wow You like that, you like that Oh my god, okay I'm crying Is it hot in here? Oh my god, it's hot What happened? Why are you going Allison? Yeah No te pongas en el sol, que te da para la sangre ¿Por qué te dices por aquí? ¿Quiéreme? ¿Qué te dices? Quiereme, loveme ¡Alicen, cerra la boca! ¡Alicen, cerra la boca! ¡Alicen, cerra la boca! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo puede ir a dormir y ella como... ¿Eso es lo que quiere decir? No, ok No te puedes acostar, tienes que ir sentada así pies ¡Oh, Dios mío! ¡Alicen, cerra la boca! ¡No! ¡No, Alice! ¡Alicen, cerra la boca! ¡Alicen, cerra la boca! ¡No, mio, mio! ¡No, mojito! ¡Ya, no, no! ¡Que te bajan la tima! ¡Ya, mojito! ¡Sí, mojito! ¡Ya, mojito! ¡Ya, mojito! ¡Ya, mojito! ¡El bueno! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Vamos a chici! ¡Vamos a chici! ¡Adiós! ¡Porichita la niña! ¡Ya es una modela! ¡No te toques! ¡No! ¡Ah! Ya, relajate. Ya. ¡No estamos en la danza party! Ya, Alito, relajate. ¿Qué viste? ¿Qué viste? ... ... ... ... ... ... Ya mi amor, ya mi amor Oh Kylie Jenner ¿Estás crying Jenner? No eches la cabeza, no, no eches la cabeza para abajo, cierra la boca No, ay mi amor No te doy besos Ok No te doy No te doy Ok Pinch Pinch Ya me cansé No te doy 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 No sé lo que está diciendo ¿Está tratando de decirte lo que está diciendo? Sí No ¿Cómo estás diciendo? Creo que me corté mi mano ¿Te rompiste la lengua? No 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 No, 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 no. No, no, no. I want to eat it. You want to eat it? Yeah. You hungry? Yeah. I want to eat it. I want to eat it now. How long would Anastasia be? Eh? How long would Anastasia be? For how long Anastasia is going to be? 12 hours. What? 12 hours. Can we go home? We are. no puedo no puedo oh man, quiero el grasa ¿Quieres qué? quiero el grasa ¿Quieres el grasa? no sé solo quiero ¿Quieres el grasa? no para que no te dole ¿No querías anestesia? no, no no, no 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 p gnació no v no i dicen There's nothing. Nothing at all. A verific inheritance. Get the best out of my head. Are you a zombie? And you went to the lafing cash, and I put my nose, and then it just had calm down. And I went, and I couldn't feel my fingers. no quiero casi tu cama ponte en la boca ponte en la boca dale cuando lo abre tu boca abre abre la boca de malice abre la farmacia deja la medicina es tan grande no mija eso no va a sangrar más o no tiene nada con anestesia mira ya te voy a coger esta cucharadita suave se te va a derretir traté de verle suave Alison te vas a caer no sé no puedo tener una espada a ver te lo embuto no así no cogeme una eeeew y no me gusta no me gusta no me gusta no no que te quieres tragar la sangre no botarla no puedes porque la doctora dijo que no puede escupir no puedo escupir no te vas a tomar el batedito no puedo no puedo hacer eso no me lo puedo no me lo puedo que a mi ay no 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 o he si chiquita de choc ay 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 me desayas a caer ¡Sale! ¡Sale! ¡Jajajaja! ¡No, no, no! ¡Si que está de espalda y se echa para atrás! ¡Jajaja! 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 ¡Dale eso! ¡¿Quién lo quiere?! ¡Echa la cabeza para atrás! ¡Shh! ¡Shh! ¡Adexon, tú no puedes estar echando la cabeza para atrás! ¡Puede que no! ¡Jajaja! ¡No, mamá! ¡Ya! ¡Ni, tío, mamá! ¡No, mamá! ¡No me les maliadiste! ¡No se acueste ahí mejor, que se siente ahí mejor que más cómodo! ¡Vamos para el sofá! ¡No me les maliadiste! ¡No me les maliadiste! ¡Venga, le voy para el sofá! ¡Achele, vamos a los chicos! ¡Ven! ¡Vamos a los chicos! ¡En el desayuno! ¡Venga, no, Ali! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga! ¡Venga, no! Ahora eso es el mismo para tomar el papel para atrás Mira ese perro en el piso ¡No! ¡Dile que es este! ¡No! ¡No lo tengo en la moja! ¡No lo amo! ¡Muy por esto! ¡Muy por esto! ¡Muy por esto! ¡La venuda! ¡Coki! ¡Muy por esto! ¡Muy por esto! ¡Muy por esto! ¡Muy por esto! A ver, abre la boca ¡Ay no me toque! No me toque ¿Ese diente está ahí? ¡No! 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 ¡No voy a dejar! ¡No te dio el diente! ¡No te dio el diente! ¡Oh por! Mira 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 está sangrando Allison Aguanta aquí No me sacaron el diente El diente es muy importante Ataj en tu boca Allison no tienes que poner cosas No estoy jugando Mami no me sacaron el diente No te sacaron el diente No te sacaron el diente Abre Ya Ya, ahora te tienes que callar en un ratito Abra boca Sí Pero Allison, ya está casi 3 o'clock Eso fue a 10, ¿por qué aún estás llorando? Es una crisis Ya, ya, no llores A ver, ¿qué le pasa? No paro de llorar No, porque dice que no le sacaron el diente que era Mi amor, ¿pero por qué tú estás llorando? Es una crisis Dice que es una crisis Una crisis ¿Qué es una crisis lo que está teniendo? Una crisis Pero no es esto Eso fue a las 10 de la mañana Son las 3 de la tarde y todavía está llorando Pero yo no entiendo ¡Crisis! Una crisis, pero sé qué Estás como... Estás tirando el monstruo Porque ella pensaba que le iban a quitar el diente que está acá arriba O la muela, no sé No, porque él se va a bajar cuando acomode Pero... ¡Ay, mi hijita! Cuando ella te dio cuenta que no la habían sacado No ha parado de llorar Pero yo pensé que era de dolor Kendri lloró tanto porque ella no es una niña llorona Pero esta niña no ha parado de llorar No... ¿Qué? Kendri... Y mira que el labio ¡Oh, Dios mío! Ya no sé cuántas veces yo he llorado Y no me traje el helado Mira si te trajo el... ¡Esta cosita es tan lenta! Que no le trajeron helado Y entonces cuando le enseñó un potecito así ¡Esto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?